de los 202 años de independencia, porque déjeme contarle que precisamente la banda del colegio siglo XXI amenizó la participación de los abuelitos del hogar Mis Años Dorados, quienes también celebran y se unen a esta conmemoración del 15 de septiembre. Vamos a conocer más información en estos momentos con nuestra compañera Karen Juárez. Karen, buenos días, adelante con tu reporte. Gracias compañeros en Estudios Centrales. Estamos desde la plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura. Ya algunas actividades de independencia que se empiezan a sentir en esta semana. Incluso desde el fin de semana que ya muchos embates escolares salieron a las calles para amenizar. Me encuentro con Flavio, el coordinador de banda del colegio siglo XXI. Cuéntanos la actividad que ustedes están realizando hoy aquí en la plaza. Bueno, muy buenos días. Antes que todo, pues aquí queremos agradecer por la entrevista. Pero nosotros estamos apoyando prácticamente a lo que es SOSEP, ¿verdad? Porque es un centro que ya prácticamente ya lo están cerrando. Entonces, eso es lo que estamos apoyando aquí a los ancianos con lo que son las actividades cívicas, ¿verdad? Y pues prácticamente nuestra banda está al 100% ahorita con las actividades cívicas y por eso estamos apoyándoles nuevamente. Cuéntanos, ¿desde cuándo se están preparando los estudiantes, practicando? Bueno, nosotros prácticamente pasamos todo el año ensayando, ajá, porque incluso tenemos la banda navideña. Entonces, todo el año pasamos navidad. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes pueden ver ahorita en estos momentos las imágenes no solo de los estudiantes del colegio siglo XXI, sino también de los ancianos que forman parte de mis años dorados por parte de la Secretaría de de la Escuela del Presidente, quienes también están celebrando estas actividades cívicas previo al 15 de septiembre, Día de la Independencia, y en donde se cumplen los 102 años de independencia patria. Así es que así es el ambiente en la Plaza de la Constitución. Si usted se acerca por este lugar, podrá encontrar las bandas escolares, en este caso la de siglo XXI, que se encuentra amenizando a esta hora. Con esta información, regreso a los estudios centrales. Karen, muchas gracias por tu reporte y definitivamente imágenes que generan ternura. Vea usted a los abuelitos ahí disfrutando en pleno Parque Central de esta conmemoración del 15 de septiembre. Sin duda alguna, la alegría y el amor por la patria no tiene edad. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos con más información. Más información. Más información.